Aquí estoy en la parte que yo considero que es como un bosque. Aquí ya cruce toda la parcela. Están estos arbolotes. Más cerca el país. Hay otra acá, otro rumbo de parcela. Pero sabrá Dios quién es el propietario. Mira, de allá vengo el puntito. Luego aquí derecho hay un rancho de ganado. Está bastante pareja la brecha. ¿Qué les parece? Estoy viendo para allá porque luego no voy a hacer que me equivoque de donde voy. Cuando vaya de regreso. Ah, no, porque ahí está el árbol. Ah, ya me ubique. Vean cómo ven los troncos. Por aquí, por esta zona, suele pasar ganado que va cruzando para allá. ¿Qué es eso? Se me metió esa cueva al oído. Aquí tenemos la leña. Aquí vamos. Estamos viendo el bosque. Y yo creo que hasta aquí le doy porque luego si le doy un poquito más para enfrente me termino perdiendo porque luego no se donde. Ya, el bosquecito. Por ahí sube y sube y hay tres árboles, parece que todavía está muy tranquilo. Por ahí hay un rancho de ganado pero no hombre. Y era mejor lugar para acá para que vean el canal de riego. Ahora el teléfono con una mano. Muchas veces cuando yo vengo por esta brecha hay ganado y vienen aquí. ¿Qué les parece? De aquí es ahorita donde estaba caminando el bosquecito. Nada más voy a grabar hasta allá donde está el canalito y me regreso. A ver si no hay camionetas atrás esta vez. Por acá abajo para que no esté tan rocosa la cosa. Y aquí vamos viendo el bosque. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿no? Mere libre. Naturaleza. Campo verde. Todo bien. Campo verde con cultivo. Ganado. Ganado. Ahorita con el calor que tengo me dieron ganas de ir a las albercas. Como me gusta ir a las albercas. Más cuando está así la canícula y todo eso. Hijo de eso. Nada más te metes. Te tomas acá unos jugos bien frescos. Que a mi es lo que más me gusta. Los jugos. Más que las... O sea, las cervezas sí tomo. Pero... No sé. O sea, para refrescarme como tal. Yo prefiero un jugo. Un jugo de esos de los de Jumex. El litro. Uff. Uno de piña. De arándano. Bien rico. Mira. Aquí salió el solecito. Se ve todavía más verde este rollo. Este lugar está bueno. Bueno. O sea, está bonito. Sí. Está bueno por un picnic. Pero... Con precaución. Porque... Luego nunca falta... De repente que salga un wey que tiene unas intenciones medio maléficas. ¿Verdad? Y pues no sabes. Uno no sabe en quien confiar en estos tiempos. Parece que hay un otro jugo. Ah. De vuelta. Aquí andamos en el campo de Tamaulipas. O no. Mejor no lo voy a estallar. Está muy lejos. O no. Pues ya está aquí. Nada. Pero... Mejor... Bueno. Igual ya lo grabé cuando estaba... Cuando estaba... Ah. Voy a caminar nomás tantito más para acá. Para que se vea esto de aquí. Este cielo hermoso. Y yo digo que ya. Como quieres ya le tomé video manejando. No. 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 No.